Mi amor, no sabes cuánto te quiero Nadie más me significa tanto como tú Y quiero que sepas que yo siempre te amaré Tú eres mi precioso amor Por mucho tiempo he buscado un amor especial Que no importará el amor que dará Que sea un amor real Por fin ya te he encontrado Tú eres para mí Quiero que este amor sea borrado Y no me dejes ir Te lastimaré, mis juegos jugaré Lo que quiero decir es que no debes de temer Doy mi mano a ti, acéptame a mí Otra voz fue un deseo que el destino quiso a ti Mi precioso amor El cielo me mandó En ti solo pienso Yo quiero tener más de ti Es verdad Mi precioso amor So precious my love En el pasado pensaba Que no iba a encontrarte Que estaría sin ti En la soledad Pero ahora veo que no es verdad Desde el día que yo te miré Mis lágrimas ya no caen Y no más busco por amor Para mí eres todo Pero bien muchas gracias por tu amor que recibí Es casi como un sueño pero no es así Tú eres para mí Yo soy para ti Un amor real que nunca morirá Mi precioso amor Que el cielo me mandó En ti solo pienso Yo quiero tener más de ti Es verdad Mi precioso amor Estoy tan enamorado de ti Mi amor Tú eres mía 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 Mi precioso amor Precioso amor Que el cielo me mandó En ti solo pienso Yo quiero tener más de ti Es verdad Mi precioso amor Precioso amor Que el cielo me mandó En ti solo pienso Yo quiero tener más de ti Es verdad Mi precioso amor Mi precioso amor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a tirarte a un bebé! ¡Vamos a tirarte a un bebé! ¡Échale a gritar! ¡Ja! ¡Ja! He vuelto a nacer Y el dolor quedó atrás Porque solo tú mi vida Me llenas de felicidad Cada vez que tú me miras Mis ojos me llenan de luz Abrázame Abrázame fuerte mi vida I'm so in love with you Cada vez que estoy junto a ti Me llenas de alegría Y aquí Me doyte cuenta que tú Tú eres para mí Si busco una estrella en la luz Que vivas junto a mí En tus brazos quiero soñar Contigo quiero vivir Cada vez que tú me miras Mis ojos me llenan de luz Abrázame Abrázame fuerte mi vida I'm so in love with you Tú me enseñaste la vida Y venced la maldad Y por tu alma blanca mi vida No sé lo que es amar Tú a lo mejor lo dudes Y no sé por qué Pero eres tú Mi corazón Tocas todo mi ser Cada vez que tú me miras Mis ojos me llenan de luz Abrázame Abrázame fuerte mi vida Cuando yo me sienta solo Abrázame Abrázame Y cuando tú te sientas triste Abrázame Abrázame fuerte mi vida Abrázame 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 con tus cariño Abrázame 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 No quiero más llorar Me duele saberte tú, te vas Sin saber que arduinía regresarás Y tú te olvidarás de lo que fui De todo lo que yo te di por amarte All I love to say I need you in my life No quiero más llorar en mí Porque te amo Guarda mi corazón Porque yo te esperaré En el mismo lugar Y tú te olvidarás de lo que fui De todo lo que yo te di por amarte All I have to say I need you in my life Your love is inside me Porque te amo Ayúdame Ya, 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 ya amor Ya, ya, ya amor Ya, ya, ya amor I need you here with me Oh baby It's hard to let you go Your love is inside of me Porque te amo Y tú te olvidarás De lo que fui De todo lo que yo te di por amarte Y tú te olvidarás De lo que fui De todo lo que yo te di por amarte All I have to say I need you in my life Your love is inside me Porque te amo Porque te amo Ah, ah Oh baby Ah, ah Porque te amo Ah, ah Porque te amo Te amo Te amo Ah, ah Te digo ne a ti Ah, ah Te quiero pa' ya Ah, ah Ah, ah Basta ya 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 Con tu amor Y hoy Yo creo que te amo Y hoy 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 ¿De más mañana regresas? Ya no sé lo qué pensar O quídate de mi No te quiero ver jamás Basta ya Que sigas jugando con mi corazón He comprendido que tú no cambiarás En tus brazos nunca podré ser feliz Mírame y dime si algún día tú pensaste en mí Cuando hacías el amor con él En sus brazos te ensuciaste, tú eres tu amor Hoy regresas para amarme Pero nada será igual Destruísos los momentos que vivimos de verdad No te niego que te extraño Pero tengo que marchar Has matado mi corazón y no quiero más Y te odio y te odio Basta ya, que sigas jugando con mi corazón He comprendido que tú no cambiarás En tus brazos nunca podré ser feliz Mírame y dime si algún día tú pensaste en mí Cuando hacías el amor con él En sus brazos te ensuciaste, tú eres tu amor Basta ya Mírame y dime si algún día tú pensaste en mí Mírame y dime si algún día tú pensaste en mí Así que a tu eres tu amor Mi ab weeds Basta ya, no sigas jugando con mi corazón Corazón, he comprendido que tú lo cambiarás En tus brazos nunca podré ser feliz Mírame, dime si algún día tú pasaste en mí Cuando así lo sé Mentiste, me dijiste cosas que jamás y nunca creían que eran mentiras Pero yo no soy el mismo de ayer Para dejarte saber, se ha terminado Se ha terminado Me dijiste un amor que nunca existió Hablaste de mí Mentiras Y ahora no sé cómo vivir sin su amor Recuerdos que lastiman mi alma ¿Qué será de mí? Mi triste amor Cuando nacía en el amor Yo daba mi vida por ti Todo por amor Por serle muy fiel Recibo traición En su corazón solo existe mentiras Y ahora prefieres mantenerme como amigo Y ahora prefieres mantenerme como amigo Hoy si acaso no te hace feliz Yo nunca esperaba eso de ti Dijiste amor Cuando nacía en el amor Lo daba mi vida por ti Todo por amor Dijiste amor Que hable de amor No traiciones mi corazón Nada que pueda decir Ya no pienso en ti Y ahora te das cuenta La verdad que nunca te he querido Es el precio que tú has de pagar Por ilusionarme y dejarme sufrir Tuviste amor Cuando nací a tu piel, amor Yo daba mi vida por ti Todo por amor Ya de mi amor No tracciones mi corazón Nada que pueda decir Ya no pienso en sufrir No te he perdido ¡Suscríbete! 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 No puedo olvidarte y no sé en dónde estás Pero sé que algún día, mi amor, yo te haré encontrar A veces me desespero, el tiempo pasa, pasa y todo sigue igual Nada me hace feliz, si conmigo tú no estás Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor, que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, y si el destino lo quiso así Siempre en mi vida te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Desde el juego de aquellos momentos, que disfrutábamos los dos Cogidos de la mano, puro el sendero del amor A veces me desespero, el tiempo pasa, pasa y todo sigue igual Nada me hace feliz, si mi vida tú no estás Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor, que no me deja ser feliz Y aunque yo no te pueda ver, y si el destino lo quiso así Siempre en mi vida te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Aunque yo no te vuelva a ver, y si el destino lo quiso así Siempre en mi vida, yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor, seguiré con este dolor Que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, y si el destino lo quiso así Si el destino lo quiso así, yo te amaré Eres la luz que alumbra todo mi ser Y si el destino lo quiso así, yo te amaré Y si el destino lo quiso así, yo te amaré Y si el destino lo quiso así, yo te amaré Y si el destino lo quiso así, yo te amaré Y si el destino lo quiso así, yo te amaré Cuántas veces le pido a Dios por nuestro amor Que nunca muera Que siempre seamos tú y yo Quiero que sepas Mi amor, yo siempre te daré Eres mi luna, eres mi sol, lo sabes bien Yo te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Eres toda mi ilusión Recordaré, recordaré Los momentos que pasamos tú y yo Te sigo amando No puedo olvidar tu lindo amor Te estoy buscando Entre las nubes y el sol Hoy solo te pido Nunca te olvides de mi amor Quiero tenerte a mi lado por favor Yo te amaré, te amaré Eres mi luna, eres mi sol Te enseñaré, te enseñaré Que todo el medio es nuestro amor Recordaré, recordaré Los momentos que pasamos tú y yo Yo te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré con todo el corazón Te enseñaré, te enseñaré Que eres toda mi ilusión Te contaré, te contaré Los momentos que pasamos tú y yo Yo recuerdo el amor que traíamos Yo recuerdo los tiempos felices Con mis abrazos que tú sentías Nunca pensaba que te ibas a vivir Recurbando tus caricias Recurbando tu lindo sabor Solamente pienso en lo que me hiciste Por eso yo prefiero estar sin ti Y ya no quiero estar contigo Y ya no quiero estar contigo más Y ya no quiero estar contigo más Y ya no quiero estar contigo más Yo prefiero vivir solo Yo prefiero no molestarte a ti Para saber si todavía me quieres Pero yo sé que el amor no es final Recurbando tus caricias Recurbando tu lindo sabor Solamente pienso en lo que me hiciste Por eso yo prefiero estar sin ti Y ya no quiero estar contigo Y ya no quiero estar contigo más Y ya no quiero ser tuyo solamente Y ya no quiero estar contigo más Recurbando tus caricias Recurbando tu lindo sabor Y ya no quiero estar contigo más Y ya no quiero ser tuyo solamente Y ya no quiero estar contigo más Y ya no quiero estar contigo más Y ya no quiero ser tuyo solamente Y ya no quiero estar contigo más 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 Junido actualmente Quítamos más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.